Buenas noches, Javarim. Estamos una semana antes de esta de Pesach, y lo más lógico es que hablemos del pueblo de Israel, de Mitzrayim, de Egipto. En la noche tan importante que estamos obligados, tenemos un día del pueblo de Israel, de Mitzrayim, que es la noche de Pesach, el 15 de Nisan. Esa es la noche que el pueblo de Israel sale de Mitzrayim después que Hashem castiga a todos los primogénitos que habían en Egipto. Entonces en esa noche estamos obligados a contar a nuestra familia los milagros grandes que Hashem nos hizo, como está escrito en la Hagadah, del cuento de la tarjeta de Mitzrayim que leemos en la noche de Pesach, y afilu kulanu hachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim en la Torah, aunque sea que seamos todos sabios, inteligentes, hachamim nevonim, y sabemos toda la Torah, mitzvah aleinu, estamos ordenados de contar en la salida de Mitzrayim en esta noche. Y todo lo que aumenta en contar de la salida de Egipto en esta noche es alabado. Es tan importante entonces en esta noche explicar y ni que hablar que la principal mitzvah es mi galtale binjaba yom au, es contarle a nuestros hijos chiquitos los milagros que Hashem hizo a nuestros antepasados, que eran esclavos en Egipto, y Hashem haciendo los 10 milagros conocidos, que son los 10 castigos que les castigó a los egipcios, nos sacó de Mitzrayim, después, llegando al mar, cuando los egipcios empezaron a correr atrás de nosotros, para agarrarnos de vuelta y hacernos volver a Mitzrayim, Hashem hizo el milagro de haber cortado el mar en 12 partes, y cada shebet, cada tribus, mejor, tribus, tenía su entrada, su mahabar, su pasaje, y por ahí fueron saliendo, entraron todos los pueblos de Israel dentro del mar, que se había secado, para ellos en especial, detrás de ellos venían los egipcios, también entraron al mar, cuando el pueblo de Israel salía del mar, el mar volvió como estaba antes, y fueron ahogados todos los egipcios que corrían detrás de los hijos de Yaacob, para hacerlos volver a la esclavitud que estaban antes en Egipto. Una de las cosas que vamos a estudiar en la Gana de Pesach, es, Kamamahalotoboslamakomaleimu, nosotros estamos obligados en esta noche, y es bueno también, de agradecer a Hashem, no nada más contando los milagros, sino detallando cada altura, cada grado que Hashem nos fue subiendo, por intermedio de los milagros de Él, porque no eran milagros que venían sin orden, sin motivo, para mostrar que Hashem tiene la fuerza del mundo, pero nada más, sino eran milagros muy importantes, que cada uno nos daba a nosotros, al pueblo de Israel, una altura más. En la Gana de Pesach nos dice, cuántos malotobos, cuántos niveles para Hashem sobre nosotros. Y nos dice así, vamos a pensar, si Hashem nos hubiese sacado de Israel, nos hubiese sacado de Egipto, pero no hubiese hecho con ellos castigo, no hubiese castigado a los egipcios, pero para nosotros, nos hubiese salvado de Egipto, sacado de la esclavitud, y nos llevaba a la tierra de Israel. Dayenu, nos alcanza, no tenemos que decir gracias, ¿qué nos interesa tanto qué le pasó a los egipcios? Por lo menos son nosotros, nos salvamos de la esclavitud que estábamos ahí. Dayenu, nos alcanzaba. Dayenu, viene la Gadá, y nos dice algo más. Si Hashem sí les ha castigado a los egipcios, no nada más que nos sacaba de Mitzrayim, de Egipto, sino también hubiese castigado a los egipcios que tuvieron de esclavos tantos años, sin motivo. Pero a los dioses de ellos, no hubiese hecho nada, también alcanzaba. Seguro que había una fuerza mala que estaba en este mundo todavía, que podía seguir molestando en el futuro. Y Hashem a eso no nos tocó. Nos hubiesen dicho, Dayenu, nos alcanza. Hashem no así hizo. Hashem castigó, nos sacó de Mitzrayim, de ser esclavos. Castigó a los egipcios. Y los castigó también a Dios, a las fuerzas de ellos que estaban en el cielo, las fuerzas de ellos de arriba, las fuerzas espirituales de ellos. También las tiró, las rompió. Vamos a decir que Hashem hubiese hecho esas tres cosas que dijimos, pero la plata de ellos, el dinero de los egipcios, no nos hubiésemos recibido. Dayenu nos alcanza. Cuanto más y más que Hashem nos sacó de Mitzrayim, castigó a los egipcios, les castigó a sus dioses, a sus fuerzas espirituales, y también nos dio el dinero y las joyas de ellos. Dayenu, pero, dice más. Sí nos hubiese mal, nos hubiese dado el dinero de ellos. Pero, no hubiese hecho un milagro como romper el mar, que podamos entrar dentro del mar. Nos hubiésemos salvado de otra forma, pero no tan, de una forma tan milagrosa. También nos alcanzaba. Dayenu, estábamos tranquilos, nos alcanza, pero hasta cuanto más y más que Hashem decidió salvarnos de una forma tan milagrosa, de que rompió el mar para que todo el pueblo de Israel pueda entrar adentro, y después, cuando salgan del mar, se den vuelta y ven a todos los egipcios que los odiaban a ellos, y los querían agarrar y volver al egipcio, muertos en el mar. Y si no hubiésemos tan, y si Hashem nos hubiese cortado el mar, pero no nos hubiésemos pasado adentro del mar, de Jarabá, con amplia, de Jarabá, donde está todo destruido, está todo seco. Ah, claro. Nos hubiésemos Hashem pasado adentro del mar, pero el mar hubiese estado lleno de barro, como tiene que ser realmente, aunque salió el agua, queda todo mojado. Hashem no. También lo principal nos salvó, hizo un milagro tan grande. Hashem nos pasó dentro del mar, pero secó completamente, hizo un piso derecho. Hasta tanto nos cuentan nuestros sabios, que eran tantos los milagros, que de las paredes del mar, el agua se puso dura como una pared, y salían chorros de agua dulce, y todas clases de bebidas de ese lugar, y frutas, y cosas lindas, y se veía todo en el mar como un vidrio brilloso, como un cristal. Quiere decir que el pueblo de Israel no nada más estaba dentro del mar, asustados. ¡Qué barro terrible! Y si el mar se nos cae encima de vuelta, pero Hashem les hizo dar la gashah, el sentir lo mejor que puede ser. Se sentirían en un armón, en un palacio de cristal, algo que no existe ya. Nunca vimos algo así. No hacía falta, no era obligado. Pero también Hashem nos hizo esos milagros. Daieinu, ya nos alcanza. Hashem no terminó ahí, siguió. ¿Qué más nos hizo? No era nada más que nosotros pasamos lo mejor que puede ser dentro del mar, sino también, Shikatzarayinu Betohó, ahogó a nuestros enemigos dentro del mar. Hashem podía ser un milagro muy fácil, que las puertas de que el mar, entra el pueblo de Israel, se hacían puertas ahí, y nadie puede entrar. Los egipcios ven que el pueblo de Israel entró dentro del mar, y salieron por el otro lado, y se les escaparon. Y ellos se volvían egipcios, nerviosos, y nada más. Hashem no hizo eso. No había puertas. Entraron los egipcios dentro del mar, veían qué lindo palacio de cristal, pero no. A donde iban los egipcios caminando, se volvía todo como estaba antes, barro, sucio, y se... la publicó muy difícil que la carroza podía andar por ahí. Hasta que empezaron a ver el agua, se les ve bien encima, ya no había tiempo para volver, y se quedaron ahí. ¿Hacía falta que nos haga este favor, Hashem, que nos ahogue, que hunda a los egipcios ahí adentro? No. De todas formas, Hashem nos aumentó en los milagros. También haces una buena angallada, buena... El buen sentimiento. Sentimiento. Que veamos que nuestros enemigos no existen más. Nuestros enemigos ya no existen más. Entonces el pueblo de Israel ya no tenía que tener miedo que nos... encontrarse otro día con los enemigos de otra forma. Porque un enemigo que hoy no te encontró, te puede encontrar el día Mariana. Pero cuando ya sabes que el enemigo fue eliminado, no hay mejor que eso. Y si no hubiésemos hecho, y si ayer nos hubiese hecho todo lo que nos hizo hasta ahora. ¿Nos alcanzaba? ¡Oh! ¿Cómo nos alcanzaba? Ya era por demás. Y Hashem no terminó ahí. Siguió. ¿Qué nos hizo? No era más que nos mató a los egipcios. También hubiese matado a los egipcios, pero no nos hubiésemos llevado en el desierto y dado 40 años de comer y tomar. Teníamos todo lo que necesitábamos de Hashem. Nos hermana de Moshe y Aarón, que sentían también el gusto que ellos querían hacer en las aguas, los mejores líquidos y aguas. Lo que querían no necesitaban vino, no necesitaban cerveza, no necesitaban nada. Todavía en esa agua. ¿Qué milagro? ¿Qué estaba obligado? No. Eso es un lujo, pero por demás. Y también ayer nos hizo. ¿No nos alcanzaba hasta ahora? Sí, pero ayer nos terminó ahí. Si no hubiésemos hecho eso nada más, nos alcanzaba, pero ayer nos aumentó. ¿Qué más? Que no es nada más que nos dio todo lo que necesitamos 40 años en el desierto, sino nos daban nada más comida que tengamos placer, como comida rica. El mar era una comida de los ángeles. Una comida que nos hacían, nos empurrizaban a nosotros mismos, purificaban a nosotros mismos y nos convertían en una comida que no se tenía no había, no se tenía motarón, no se iba, ¿cómo se dice? No tenía desperdicio. No tenía desperdicio. No tenía una persona que perder el tiempo o tener problemas en el, si va al baño, si va, porque era una comida que se tragaba en el cuerpo y no salía nada por él. Era todo puro, todo era para bien de la persona. Nos hubiésemos dado una comida de ángeles. ¿Nos alcanzaba? ¿Fuera de todos los milagros que nos hizo hasta ahora? ¡Claro que sí! ¡Dayeinu! ¡Nos alcanza! Pero ayer no terminó ahí, nos aumentó más. Nos dio el mérito de cumplir el Shabbat. Una persona que cumple el Shabbat. ¿Cuánta fuerza recibe en su alma de la purificación? Purificación. ¿Cuánta sacranidad? Sacranidad. De la sacranidad que uno consigue en su alma cuando cumple el Shabbat. Hashem crea el mundo en seis días. El séptimo día termina de crear el mundo. Shabbat va inafash. Descansó, como está escrito en la Torah. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Que ayer descansó el séptimo día. Él terminó de trabajar el séptimo día. Descansó. Nosotros no terminamos nuestro trabajo. Tenemos muchos años todavía para terminarlo. Vamos a descansar cuando vamos a terminar. No. Ayer nos dice no. Hijos míos. Ustedes no son algo separado a mí. Si yo el séptimo día descansé, cuando creé mi mundo, ustedes son parte del mundo ese. Y no nada más parte del mundo, son socios a mí. Yo mi mundo ese lo creé para ustedes. Si yo el séptimo día descansé, cuando Hashem descansa significa que tiene que tiene disfrute de ese mundo que creó. No significa que Hashem se había cansado de haber trabajado muy fuerte y bueno, necesitaba descansar. Si a Hashem no le falta nada y las fuerzas son infinitas. El descanso de Hashem es ver al mundo de él y decir, este mundo es algo que yo estoy contento con él. Es algo que al final el mundo me va a conocer a mí como yo quiero que me conozcan. Vale la pena. No va a pasar nada mal en este mundo que provoque que el mundo no me pueda conocer al final y llegue a la categoría que yo quería que ellos lleguen, que este mundo llegue. Hashem nos dice a nosotros, ustedes van a reconocer que el mundo mío lo creen seis días y el séptimo descansé al Ken. Por eso Hashem bendice el séptimo día el sábado y nos pide a nosotros, los hijos de Israel, que nos consideramos socios en la creación de Hashem. Porque Hashem creó el mundo para que haya un pueblo que los sirva y devuelva ese mundo que aparentemente esté separado de Hashem a Hashem de vuelta. ¿Qué mérito grande nos da a nosotros Hashem de ser nosotros las personas que pueden agarrar al mundo de Hashem y devolvérselo a Hashem? Purificar el mundo de una forma que se vuelva a Hashem o santificar, ¿cómo se dice? ¿Lekadesh? Consagrar. Consagrar al mundo. Entonces Hashem no nada más nos da todo lo que dijimos hasta ahora, nos saca con milagros impresionantes, nos mete en el mar y nos hace pasar lo mejor que puede ser dentro del mar, nos ahoga a nuestros enemigos, sino también nos da el sábado. ¿Nos falta algo? Me parece que no, y Hashem sigue dando más cosas. Nos lleva a Arsinay. Si nos hubiese dado el sábado y todo lo que nos dio hasta ahora, alcanzaba, alcanzaba. Con todo eso Hashem nos lleva a Arsinay para darnos la Torah, para contarnos Él mismo, no por enviado ni por nadie. Anohi Hashem lo queja. Yo soy tu Hashem. Yo soy el que te sacé de Mitzrayim. De Egipto te sacé yo. Y no tengas delante tu cara Elohim acharim, idolatrías, o Dios es fuera de mí. Respeta tu padre a tu madre. No mates. No vayas con una mujer casada. No jures a mi nombre. No jures por mi nombre algo mentira. No robes. Estamos hablando en los diez mandamientos que se habla de robar personas. No arraptes personas. No tignó. No quieras lo que le pertenece a otro. Lo tajmod. Los diez mandamientos que Hashem nos pide a nosotros. Nos muestra la categoría que estamos. Hashem nos pide a nosotros algo. Significa que Hashem nos elige tanto, tanto el interés de nosotros, tanto nos quiere, que nos dan sus mandamientos. Nos hubiese dado los diez mandamientos, pero no nos hubiese dado la demás Torah. Y en especial cuando se habla de la Torah, también se habla, no nada más de los trescientos, seiscientos trece mandamientos, sino también se habla de la Torah principal, que es la Torah de la Kabbalah. Nos hubiese morado, nos hubiese dado Hashem, el cumplimiento de la Torah, pero no nos hubiese dado Hashem, el saber lo que pasa en los mundos de arriba, los motivos de Hashem, la creación de Él, la forma que una persona transmite a sí mismo, que no ya, sacralidad, nos dio también eso. Nos hubiese podido dar también entonces las seiscientos trece mitzvah. Nos alcanzaba con todo eso. Nos dio también la Torah principal de Hashem, la Torah que estudian los ángeles, en especial que estudian los espíritus de los Tzadikim, en el mundo de arriba. No nos alcanzaba. Digamos la verdad. Ya es demasiado. No, Hashem dice no, querido pueblo. También van a tener la tierra de Israel. Yo les doy la tierra de Israel para el pueblo de Israel. No es nada más que nos convierta en ser un pueblo. No es nada más que nos... No es nada más un pueblo, un pueblo, sino el pueblo principal que es elegido de Hashem en el monte de Sinai, que le da ahí los mandamientos y les descubre los secretos grandes de la naturaleza y de la Torah. Nos agrega más. Nos da la tierra de Israel. Bueno, le digamos a Hashem, estamos tan agradecidos. Daieinu, nos alcanza. Más que nos alcanza. Ya nos sobra. Hashem nos agrega la última y la mejor regalo que nos podía dar. Nos da el Betamigdash. Nos da un lugar a donde está el Kohen que haga los trabajos. El Kormán Pesach. En Pesach se acercaba a Hashem un Kormán. ¿Me trae mi Kormán? Una ofrenda, sacrificio. Una ofrenda. Sacrificio. Sacrificio a Hashem que todos podemos saber estudiar sobre cómo cuáles eran los que se acercaban un grupo de personas. El Kormán Pesach, este animalito, este Kéves, Chivito. Chivo, no. No. Kéves Cordero. Cordero. Y se asaba y se comía. Había partes que se daba al Kohen que el Kohen acercaba al Betamigdash y había partes que se comían en Chaburá, en congregación. Y hay muchos viní, muchos detalles, leyes, sobre esto que se llama Kormán Pesach. ¿A dónde se acercaba entonces este Kormán? En el Betamigdash, Betamigdash, en la casa que Hashem eligió que ahí no se podía entrar uno que no tenía, no estaba puro. Si uno tocó un muerto o tocó algo que uno convierte a una persona en Tamé, no podía entrar en ese lugar porque era un lugar puro. Había lugares que el Kohen Gadol entraba nada más el único día del año en Yom Kippur, el Día del Perdón, entraba, había un lugar que era el Kohen, el Shakodashim, el sagrado de los sagrados, el lugar más sagrado, se entraba nada más en Yom Kippur. Miren qué lugar, miren qué cosas impresionantes, qué cosas sagradas, qué cosas puras Hashem nos dio, una más que otra. Alachat Kama Bechama, al cuanto más y más Kfulav Ume Kupelet, el doble y más que el doble, para Hashem sobre nosotros que nos sacó de Mitzrayim, nos castigó a los egipcios, les rompió los, le, 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 quiere decir, rompió sus ídolos, mató a sus primogénitos, nos dio su dinero, nos rompió el mar y nos pasó por dentro como si estaríamos de Jarabá, de una tranquilidad, bien, cómodo, y ahogó a nuestros enemigos dentro del mar, nos dio nuestras necesidades en el desierto durante 40 años, y nos dio de comer una comida sagrada que los ángeles comen que se llamaba el man, nos dio el sábado, nos acercó al Arsinay, en el momento que ayer nos acercó al Arsinay, se nos fue de nosotros toda la, la astumá, la, la impureza, la impureza que habíamos tenido durante tantos años que estábamos en Egipcio e hicimos muchos errores y cosas que ayer que no quería porque estábamos como esclavos, en ese momento se purificó todo el pueblo de Israel hasta tanto que si no hubiesen después hecho el pecado del Egel, del, del ternero, del cerro, ¿de él? del cerro, del cerro, no hubiésemos, hubiésemos vuelto, la persona hubiese estado como el primer ser humano antes de hacer el pecado que no había más muerte en él, nada más que después el pueblo de Israel por cierta gente no buena se arrastró detrás de ellos y fueron detrás de, se equivocaron y perdieron una parte de esa que ya, de esa sacralidad que recibieron cuando se acercaron al monte de Sinay. más ayer nos dio la Torah como dijimos la Torah que son las 613 el orden de leyes más lo que está detrás de esas leyes que los secretos verdaderos que nos descubrió Rabí Shimon Bar Yochai en el Doar nos entró a Eretz Israel a la tierra sanada de Israel que fue asegurada a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob y los construyó en Eretz Israel en Jerusalén en Beita Midash que es la casa que ayer fue elegida para hacernos mejor que fue el lugar más puro que hay en este mundo para perdonar nuestros pecados. Eso lo que leímos ahora es fácilmente lo que está escrito en la Gada de Pesach en este en estos párrafos que se llaman que se leen Dayeinuva quince veces. Si nos vamos a dar cuenta y fijar hay quince está contada quince malot quince grados que Hashem nos va subiendo a nosotros como dice primero nos saca de Mithraim castiga a ellos castiga a sus dioses nos mete en el mar nos pone en el mar pasando como si estaremos en un palacio nos ahoga a los egipcios ahí después nos lleva al desierto y nos da todo lo que necesitábamos más nos da el man que era como era comida de ángeles nos da el sábado nos pone cerca del monte de Sinai nos da la Torah nos da Eretz Israel nos da el Betamidash así vamos contando aparentemente me falta uno pero si contamos bien lo que está escrito es ah y el uno que nos faltaba es que Hashem nos dio también el dinero de los egipcios entonces vemos que son 15 grados que Hashem nos va subiendo y uno es mejor que otro uno es agregando a lo que el otro ya nos dio nos hace subir un grado más el motivo que Hashem nos dio Darca 15 justamente 15 es porque el número 15 es frente al Yuz K las dos letras del nombre de Hashem el nombre de Hashem es Yud al principio después la Hei después la Bab después la Hei está escrito que con las dos letras primeras de su nombre que es la Yud y la Hei Hashem creó su mundo el valor numérico de la Yud y de la Hei es 15 realmente con la fuerza que Hashem creó el mundo con toda la fuerza que Hashem creó el mundo con esa fuerza misma nos fue dando nos fue nos fue dando grados nos fue subiendo grados tras grados frente al el valor numérico de Yud y la Hei que es 15 15 grados de 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 sac sacralidad lo que tenemos que entender es de que lo que nos explica el Maharal uno de los grandes sabios hace 450 años que era rabino en la ciudad de Prague y escribió libros muy importantes muy profundos se puede decir que hay muchos sabios que eran parecidos uno al otro pero hay algunos que son muy especial en su forma en su Torah que no hay parecidos a ellos hay ellos son algo muy especial tienen su forma de explicar la Torah que no hay parecidos a ellos hay algunos así entre ellos es el Maharal se llamaba Yehuda Leib Bifra el Maharal hizo una explicación sobre la Gada de Pesach y no nos podemos olvidar algo muy importante en la época del Maharal hasta la época del Maharal en especial sufría mucho los judíos en las tierras de Europa por una alidad por una calumnia 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 que se acostumbraba sacar decir sobre los judíos por intermedio de los curas que siempre tenían el problema de odiar a los judíos porque en la Torah porque la los los mamirime indies ¿cómo se dice? no sé los cristianos los cristianos sabían muy bien que realmente todo lo que ellos creen y todo lo que ellos pues la Torah que ellos construyeron es todo robada y secada y torciendo muchas cosas seguramente como todos sabrán del judaísmo tenía como una no era como diciendo una religión hay otra religión cada uno cada uno que haga lo que quiera siempre al cristiano el cristiano le molestaba la existencia del judío porque ellos pensaban cuando se levantó Jesús y y trató de cambiar la Torah y hacer la vida más fácil de una forma aunque sea que en ciertos lados no es así pero en general pensó que era así si una persona puede hacer los pecados que quiera ir al cura y le perdona todo pensaba que los judíos se iban a abandonar el judaísmo e ir tras de ellos pero el judaísmo ni muy raro que un judío abandonó el camino de la verdad de la Torah para irse a ser cristiano puede ser que un judío paró de cumplir la Torah pero cristiano si iba a cumplir alguna Torah iba a cumplir la verdadera Torah que estuvo dado de Moshe en Sinai entonces el cristianismo siempre se sentía sentía odio al judaísmo y pensaba que por intermedio de las estupidezas o inventos que ellos hacían van a poder convencer a los judíos a abandonar la 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 verdad en Hashem y en la Torah de Moshe y pasando al lado de ellos y probaron como todos sabemos en la historia muchas formas a veces probaban como en la Inquisición en España obligando el que no lo mataban o echándolo del país y la verdad la mayoría se fueron del país los pocos que se quedaron se convirtieron por afuera pero por dentro quedaron cumpliendo la Torah hasta hoy en día hay mucha gente que queda con las costumbres de los antepasados que eran los maranos que se convirtieron por fuera pero por dentro que siguieron cumpliendo la Torah el cristianismo nunca consiguió vender su su mentira a nadie sino el que no tenía ni una religión la podía recibir pero el que ya tenía una religión como la Torah para ellos era una burla pasarse al otro lado porque era claramente que era torcer la Torah y hacer una religión que copie la Torah en lo que le conviene y en lo que no lo tuercen las cosas y queda una religión inventada que no tiene sentido pero siempre con la bronca a la religión que realmente de ahí fue sacado las cosas y las bases a la religión que después nos hicieron como dijimos pero no es lo mismo porque esto es haciendo todo entonces no tiene sentido ¿qué pasó? en la época de hace 450 años las que nació las iglesias inventaron un invento que daba entrar la gente que no sabía mucho que eran los católicos pero buena gente pero la verdad que a los judíos muchos ellos no lo querían y fuera de ellos y fuera de eso que no entendían mucho pensaban que lo que los curas dicen es la verdad en esa época lo que un cura dice es como la palabra de Hashem de Dios de Abdel y entonces creían lo que ellos decían hoy en día aunque sean los que creen realmente en los curas no sé si hay alguien que cree pero que creen la religión de los católicos no es tan tonto pensar que los curas son santos porque todos saben que no son así ¿qué va a ser? entonces pero en esa época sí la gente pensaba que lo que el cura diga es la palabra como la palabra de Dios entonces les inventaron al pueblo que el pueblo de Israel necesita para preparar las matzot ¿hay traducción a matzot? la matzot la matzot necesitaban sangre de un chico católico había que matar al chico ponernos sangre un poquito de sangre alcanzaba para todas las matzot pero hacía falta agarrar una gotita de esa sangre el que sabe un poquitito la Torah de los la Torah de verdadera que nos fuera por intermedio de Moshe entiende que los diez mandamientos se saccrito a no matar no matar significa a nadie ni a uno que es judío ni a uno que no es judío y hay ninguna 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 y ni cablar que va a haber un mandamiento de Hashem matar a un católico así que es algo ridículo y otra cosa más el amatza todo el líquido que entra ahí convierte el amatza en james entonces aparte que otra cosa más está prohibido de la Torah tomar sangre y no hay para decir que una gota en sesenta o en cien partes se anula porque nunca se puede anular algo al principio de la catrila no existe anular algo que está prohibido aunque sea en mil no se anula nada no se puede anular algo de un principio hay muchos motivos que se pueden explicar según la Torah que no existe que haya un mandamiento así una ley así porque es contra la misma Torah pero los católicos por el odio que los curas le montieron en el corazón se la pensaban de verdad que hacían los curas preparaban un una persona que vaya y haga desaparecer un hijo mate un niño católico y lo tire en los patios o en los despósitos o en donde sea de los judíos después de unos días que ese chico lo estaba buscando la policía se acordaban como de casualidad de que estamos cerca de la fiesta de Pesach seguramente los judíos lo mataron al pobre niño para preparar las matzot vamos a buscar por todos los depósitos y por todas las casas de los judíos hasta que vamos a encontrar el pobre católico niño que lo mataron para preparar las matzot y siempre encontraban porque se ocupaban de un principio de esconderlo a donde vivían los judíos y lo que pasaba después ya no hace falta que les diga que cada año si Pesach viene a demostrar la salvación del pueblo de Israel de Egipto en esos lugares Pesach era justamente al revés era la caída del pueblo de Israel frente a sus enemigos porque lo que pasaba los progromis y lo que pasaba después con los católicos curiosos que venían a vengarse de los judíos pobres que mataron un niño cuando era mentira cuando no había ningún sentido de hacer algo así y no nada más sino que está prohibido hacer algo así desde cuando un judío se va a permitir matar a una persona sea quien sea fuera de que sea una persona que te amenaza a vos y te quiere matar que eso también mira un católico puede matar al que lo venga a matar entonces venía hasta que se levantó el Mahabal este sabio grande que hizo el Pirush en la Galá de Pesach y tuvo que usar fuerzas místicas que tenía de crear un golem el golem de Frag se llamó Frag el golem que es con el libro de Yetzirá el libro que está de la formación que está explicado como Hashem fue creando su mundo no les voy a decir que el Sabre ese libro ya va a poder saberlo porque está muy secreta las cosas están escritas de una forma que nada más los sabios sabían como se entiende y hay libros hasta hoy en día que explican cierta parte de ese libro no alargar en este tema pero el Mahara de Sonor Libraja sabía el secreto del libro de la formación fue con cuatro alumnos fuera del cerca del mar agarró de la tierra que no había nadie nunca fue trabajada sacó un hizo una arremau una pila con la con la tierra y fue dando vueltas con los alumnos y porque he sabido que Hashem también creó la persona del barro de la tierra como está escrito en la parasha Bereshit y fue subiendo a la tierra de tierra en Zomeach hay cuatro categorías la primera persona está el domen mineral vegetal animal y el ser humano parlante que él habla que piensa y habla fue subiendo a esta tierra de mineral a vegetal siguiendo haciendo vueltas y diciendo nombres cabalís cabalí de la cabalá subiendo de vegetal a animal y de animal hace cierta categoría de persona porque no pudo convertir a esta a crear una persona que hable porque el hablar hace falta el único que puede dar la fuerza de hablar es Hashem él pudo por intermedio de las fuerzas cabalá que Hashem nos dio de los nombres cabalís cabalá y los vueltas que va dando subir hasta algo que sea entre la persona y el animal no era un animal tampoco una persona esto se llama golem porque no podía hablar y tenía bajo de la lengua un que mía un papelito chiquito un pergamino un pergamino chiquito que estaba escrito en Hashem un nombre cabalá que es lo que le da vida al golem y con eso el golem vivía lo que tenía bueno el golem que primero no era como una persona normal tenía era un grado más alto en ciertos puntos que la persona y menos menos que no tenía espíritu que tiene que cumplir Shabbat que tiene que cumplir los mandamientos de Hashem que tiene Olamabá pero si tenía visión a lejos veía cosas que una persona no veía y tenía fuerza que ningún ser humano puede tener puede ser que también sea como Shimshon Agibor como el fuerte Samson el fuerte Samson entonces el Maral cuando veía que llegaba Pesach como el Maral mismo tenía también la visión que veía más de lo que uno ve mandaba su golem a esta creación que él creó a buscar el niño que mataron los católicos para que no lo puedan tirar en los patios de los judíos o a veces ya después que ya el Maral veía que ya se lo pusieron a un judío de la noche sacarlo y volvérselo al católico que realmente lo mató muchas salvaciones hizo el Maral por intermedio de este golem en la ciudad de Frank mismo vivía Tedios un gran brujo que él era el odiado que él odiaba al Maral más que todos porque él sabía la fuerza de Kedushah que tenía el Maral justamente porque él era del otro lado del lado en contra de la Kedushah en contra de la puricidad de Hashem entonces él odiaba al Maral que el Maral está contando un cuento muy largo como el Maral vio en la noche de Shabbat a Gadol un sábado antes de Pesach que sale fuego de los sótanos de vino de este cura y quema una chispa grande y quiere quemar el Betageneser el lugar donde hacían rezaban el Maral y sus alumnos enseguida levantó el Maral a la mañana llama a todos sus alumnos y les cuenta el sueño y les dice que hagan tecidá porque algo raro está pasando y no nada más era de los sótanos y ese sótano de vino del cura se llamaba Armón a Mejumash era un lugar que estaba fuera de la ciudad era un palacio que un rey hace muchos años lo había construido y después que el rey murió se pasó el rey a otra ciudad y quedó abandonado muchos años y era sabido como un lugar que daba miedo entrar porque había cosas no normales también de Shedim como se dice para normales fantasmas y cosas raras y ahí había escondido este brujo su cadáver que había matado para tirarlo en los patios de los judíos el Maral en ese momento mandó al golem que vaya rápidamente y se tira y lleve al cadáver al sótano de los vinos de este brujo que me había equivocado el cadáver estaba escondido en ese en ese palacio y el Maral sí que nadie sepa manda al golem para que lo pongan en los sótanos del cura del cura que era también el brujo este brujo era el cura y el cura cuando después unos días vieron que este niño había desaparecido el niño católico que el cura había matado para tirarlo a los judíos el cura lo fue a buscar a este palacio abandonado para tirarlo a los judíos y no lo encontró se asustó mucho y no entendía que pasó lo que pasó era que la policía empezó a buscar por toda la ciudad y para mandarse la parte que ellos buscan de verdad por todos lados empezaron por la casa del cura y cuando van al sótano del cura tenían que ir por todas las casas perdón iban buscando por todas las casas y también buscaban por las casas de los católicos primero para mandarse la parte porque en verdad ellos sabían que estaban de los judíos mientras tanto el padre del hijo era así que el padre del niño que fue matado era sirviente del cura baja al sótano para traer vino y ve a su hijo muerto en el sótano del cura enseguida llama la policía y la policía va al sótano del cura y ven no más ni menos al chico niño muerto en los sótanos de que están los vinos del cura y así y el Maharal fue el que hizo eso porque realmente el niño no estaba ahí es verdad que el brujo cura este lo había matado pero lo había tirado lo había puesto en el palacio abandonado para llevar a las casas de los judíos el Maharal mandó al golem el golem lo sacó del palacio lo puso en los órganos del cura y así la policía lo encontró ahí lo echaron de la ciudad enseguida y así de ese momento de parar cuando vieron las fuerzas que el Maharal tenía fuera de lo normal fuera de lo que una persona normal tiene fuerzas de arriba enseguida pararon de los curas que vinieron después ya no hacían más mal a los judíos porque tenían miedo del Maharal cuando vio el Maharal que el golem ya no tenía más sentido porque los católicos pararon de hacer problemas lo subió al gag al techo del templo del Maharal y lo agarraron con sus alumnos fuerte y le sacó debajo de la lengua el que mía este pergamino y en ese momento se volvió a su tierra como era antes y se terminó la historia del golem desde ese día lo que el Maharal no pudiera explicar todo lo que adelanté ahora es para llegar a la explicación primero quien era el Maharal este gran sabio y realmente si no sabíamos la grandeza de él con lo que construyó el golem que es algo realmente para sentarse y contarlo mucho más largo hoy en día se descubrió un libro del yerno del Maharal que cuenta muy con detalle detallando todos los temas y todo lo que Maharal dijo sobre este golem cosa muy interesante pero no vamos a hablar de eso porque lo que quería llegar a la explicación del Maharal a las 15 alturas 15 grados que Hashem nos va subiendo en Pesach el Maharal nos explica que los 5 primeros los 5 que están en el medio y los 5 últimos son 3 niveles diferentes y lo vamos a explicar en un ejemplo a nosotros y después vamos a entenderlo que pasó en Egipto cuando Hashem nos sacó de Egipto cuando una persona está tirada en la calle con ropas viejas de hace 2 años sin tener donde comer ni dormir sin tener seguro ni mujer ni hijos ni trabajo ni nada lo primero que nosotros tenemos que hacer es levantarlo de la del chefe de la humildad de donde está caído para darle ir subiéndolo lo mínimo que todo ser humano necesita buenas ropas comer y tomar darle un buen trabajo y si no sabe trabajar enseñarle a trabajar darle un buen trabajo ayudarlo para que tenga su casa y con el tiempo se va va a va a mejorar su situación hasta que llega a casarse a tener hijos y así va a ser con una persona normal eso es el primer nivel segundo nivel si a esta persona no nada más le damos todo lo que cualquier persona necesita tener sino le damos un nivel más alto lo convertimos en una persona inteligente un filósofo un 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 científico algo de en serio algo que no cualquiera sabe no cualquiera es así y ni que hablar con lo que damos algo algo muy importante como decimos un buen científico entonces esta persona ya subió de un nivel más alto que lo que cualquier persona está ya no es como cualquiera ya salió de la no es nada más que lo sacamos de lo bajo que estaba sino lo subimos muy alto y ni que hablar si después que lo convertimos en un científico un filósofo o lo que sea lo convertimos en un profeta está pegado de Hashem y recibe la luz de Hashem y ve el futuro ve los caminos verdaderos que la persona tiene que ir para pegarte a Hashem que hicimos lo levantamos completamente de otra categoría completamente de lo que estaba a donde estaba tirado ahí en el barro que nadie lo miraba ya estaba por morirse de hambre y de sed eso es lo que ayer nos hizo cuando nos sacó de Mitzray las primeras cinco no nos dio nada a nosotros pero nos hizo bien y nos sacó por lo menos de lo que estábamos tirados nos sacó de ser esclavos en Egipto los castigó a los egipcios los castigó a los dioses y de la lotería de ellos les mató a sus primogénitos y nos dio la plata de ellos ayer nos levantó del barro y de donde estamos tirados y nos convirtió en unas personas normales y que podemos vivir contentos y tranquilos después Hashem dijo te piensas que a mi pueblo querido nos voy a dejar como cualquiera no nos levantas otras cinco categorías más cinco grados más nos hace subir nos rompe el mar nos pasa por adentro como si estaríamos en un palacio de cristal ahí nos ahogas nuestros enemigos y nos da todo lo que necesitamos comer en el desierto durante cuarenta años nos convierte como dijimos antes en un científico ayer nos tiene que servir cuarenta años una persona que ayer nos tiene que servir es porque él vale nos está dando un valor que no nos podemos imaginar podíamos salvar de los egipcios pero hacía falta que nos muestre un milagro que el mundo se rompe que la naturaleza se cambia por nosotros no ayer no nada más en ese momento no nada más nos rompió el mar delante de nosotros nos dio la fuerza que en el futuro cada uno que sirva a Hashem tiene la fuerza de dominar en la naturaleza puede cambiar la naturaleza un sadic puede con su rezar provocar que una persona que no pueda tener hijos la tenga puede provocar que una persona que esté enferma y los doctores no le den solución se cure por intermedio de la testidad del sadic no hace falta alargar cuanta fuerza lleva en ese momento que nos rompe el mar nos da a nosotros nos convierte en unos no en unos científicos en unas personas que tienen la fuerza de dominar el mundo completamente no hacer lo que queremos no exagerar pero poder dominar para bien mejorar el mundo hacer cosas buenas en este mundo por intermedio de la Torah de rezar pero podríamos quedarnos en este nivel ya es muy muy importante una persona que tiene fuerza con su tefilá curar enfermos es una cosa más vale más que un doctor ayer después dice estos son mis hijos mis hijos necesito darle algo más puede ser que eso sea mi esclavo pero yo quiero que el pueblo de Israel sean mis hijos mis hijos mis hijos les voy a dar lo que mis ángeles comen van a ser socios conmigo con el creador del mundo por intermedio de cuidar el Shabbat van a estar delante del Arsinay y les voy a sacar toda la la impureza que tienen no les voy a dar la Torah que Torah nos va a dar lo voy a dar los secretos grandes que nos descubre Rabi Shalom Bar Yochai en el Zohar nos voy a entrar a la tierra sagrada pueden cumplir la mitzvot de Hashem los mandamientos de Hashem en todos lados del mundo pero no es lo mismo un mandamiento de Hashem que sea cumplido acá en la tierra sagrada en la tierra de Israel indica hablar que nos construye el Beta Migdash el Beta Bejirah la casa elegida por intermedio de Hashem que cuando una persona peca haga pecados sea el lugar donde se les perdonen los pecados cuando una persona quiere apegarse a Hashem de verdad necesita encontrar la luz de Hashem en este mundo la luz de Hashem en este mundo está adónde? en el Beta Migdash la casa santa en el templo sagrado quiere decir Hashem no nada más nos sube de un nivel más alto como ser un científico algo muy importante no nos apega a Él lo que sí es más importante que Él ya no es importancia ya es otra cosa completamente somos partes de Hashem si Hashem nos puede seguir en la Torah ustedes que están apegados en Hashem van a vivir para siempre después de la vida del Mashiach ¿por qué? ¿cómo puede ser? si seríamos algo separado de Hashem no puede ser que vivamos para siempre porque somos creados de Hashem Hashem vive para siempre no las creaciones de Él pero si somos pegados a Hashem cuando yo apego algo a algo una cosa a otra por ejemplo si mi ropa está pegada a mí o yo me muevo la ropa se mueve a donde yo voy la ropa viene conmigo no convierte a la ropa parte de mí pero donde yo estoy la ropa está no es lo mismo acá es mucho más que entre la ropa y una persona de una parte porque cuando Hashem nos apega a Él nos hace conseguir la luz de Él que realmente de un lado no tiene fin entonces nunca vamos a conseguir toda la luz de Él de otro lado lo poco que conseguimos es verdad y vamos siguiendo ser apegados a Él que no aparezca que hay Hashem y su creación no en ese día va a ser Hashem único y su nombre único el mundo va a ser parte de su nombre va a ser el Gilui el descubrir de Hashem si uno va a querer ver quién es Hashem cuanto uno puede captar lo va a ver de su mundo hoy en día que quiere ver quién es Hashem no lo puede ver de su mundo porque en este mundo hay maldad en esta época en este mundo está la muerte en este mundo están las fuerzas malas está la idolatría están las 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 supersticiones las supersticiones que no son que no son verdad están está que la gente piensa que el peba la naturaleza de las cosas no puede ser algo diferente a la naturaleza que uno tiene si la persona está enferma y según la enfermedad el doctor el doctor le dijo que ya se terminó se va a morir se va a morir no puede entender es muy difícil puede pero es muy difícil entender de que existe por el término de rezar a Hashem por el término de un sadi que hace tefilá que reza a Hashem Hashem escucha la tefilá pero es así en verdad es por el término que una persona segura a Hashem de hacer cosas buenas y cumplirlas Hashem le puede dar muchas fuerzas para seguir viviendo para que las cosas se vayan mejor no se ve así claramente eso pero en el día ese el día de la Geulá va a ser el nombre de Hashem Hashem único y su nombre único se va a demostrar el cabot de Hashem el honor de Hashem en este mundo no va a haber nada que nos va a separar a nosotros de Hashem de esa forma vamos a subir las 15 grados que Hashem en la salida de Mitzray nos fue subiendo como preparando para que después podamos conseguirlos de verdad y vivir de esa forma porque el templo sagrado fue dado pero también fue destruido la tierra de Israel fue dada a nosotros hasta que la conseguimos y no fácilmente sino con guerras también nos echaron varias veces ya de esta tierra y siempre hay problemas de los enemigos los que cada vez con con diferentes formas nos quieren sacar la tierra de Israel pero de todas formas va a llegar un día que los grados que Hashem nos subió van a ser fijos la comida de nosotros va a ser comida de ángeles la Torah que Hashem nos va a dar va a ser eterna y nosotros vamos a conseguir la grandeza de la Torah cada día y día más la tierra de Israel va a ser fija para nosotros y se va a cumplir todas las las nebuotas todas las profecías que nos aseguran los profetas que los árboles de la tierra de Israel nos van a sacar las frutas la comida preparada las ropas no va a hacer falta trabajar sino nada más la persona va a estar concentrado en la grandeza de Hashem y tener placer de la luz de Hashem de la Sheinah de Hashem por el término de lo que va a estar también el Templo Sagrado Tercero que va a ser construido con la venida del Mashiach va a ser eterno también la persona va a ser eterna no va a haber muerte en los seres humanos el dichoso sea la persona que sigue esperando a los buenos días que estamos asegurados que van a llegar y esto es lo que vamos a asegurarnos y fortificar nuestro corazón en Pesach que como Hashem nos sacó de Mitzray también nos va a sacar del galut de las oscuridades que estamos hoy en día de la alejan de la alejan de la alejan de la alejan alejanía que estamos de Hashem y nos va a acercar a Él que vamos a terminar con lo que dice en la ganada de Pesach en el primer párrafo de Alach Ma'aniyá de Shana Abaá Virushalay Magnoía el año que viene ya vamos a estar en Jerusalén pero ha construido con su betamidash adentro que tengamos todos Pesach que ser que ser metamidash Amén con su betamidash